Seguimos buscando fórmulas para conseguir que toda la biomasa que está en el Mar Menor pueda tener otros usos y que no vaya directamente al vertedero. Y para ello estamos contactando con equipos científicos y también con empresas del Valle de Escombreras que están haciendo sus propias investigaciones en este campo. Se trata de transformar un problema que venimos sufriendo desde hace años dentro del Mar Menor en una oportunidad para darle un uso agrícola y un uso industrial a esta sobreproducción de algas que se generan en el borde del litoral del Mar Menor. La finalidad del proyecto es encontrar usos económicamente rentables a ese exceso de algas y que ayuden a eliminar el problema revalorizando también el excedente de algas e introduciéndolo en un sistema de economía circular. Ya sea como sustrato para el cultivo de setas comestibles como es el caso del proyecto que nos han presentado que terminarían siendo fermentadas para producir biogás u otras investigaciones que ya se encuentran bastante avanzadas y que meses atrás conocimos dentro de la actividad de empresas del Valle de Escombreras que están realizando investigaciones propias para el uso como biocombustibles. Desde el Ayuntamiento hemos asumido esta tarea ya que el Ministerio no lo hacía, antes una acción de retirar los excesos de biomasa que produce el Mar Menor para mantener la regeneración y trabajar junto a la comunidad autónoma en la retirada de fangos y de secos. Con ese trabajo en la retirada de biomasa que ya venimos haciendo, hemos descubierto también una reducción importante ocupada por los fangos en los últimos años. Es una buena noticia porque hemos logrado una reducción del 40% de esta materia orgánica y por tanto hay menos presencia actualmente de fangos en el Mar Menor. ¡Gracias!